Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice remolacha en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, remolacha en inglés se dice beat. Vamos a escuchar la palabra. Beat, 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 beat. Beat. Bueno amigos, como pudieron escuchar, remolacha en inglés se dice beat. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.